El pellejero Eras pequeño y airado, gritabas con gran empeño En nuestras calles y plazas, señoras compro pellejos Te llamaban genarín, por tu triste condición Pellejero y borrachín, eras famoso en león Genarín, genarín De ti se dicen historias, cuentos que no tienen fin Genarín, genarín Un jueves alto cantamos, la canción de genarín Te conocías las tascas, también las casas de pitas Y el orujo te animaba a seguir con esa vida Carretera de los tubos, sobre las doce sería De aquel año veintinueve, que supuso tu desdicha Genarín, genarín No pudiste imaginar, que se acercaba tu fin Genarín, genarín Un jueves alto cantamos, la canción de genarín Pellejina se llamaba, quien conducía el camión El camión de la basura, primero que hubo el león Un maestro de cuatro ruedas, con barriga de lato Que acabó con tu figura, cual si fuera de cartón Genarín, genarín De ti se dicen historias, cuentos que no tienen fin Genarín, genarín Un jueves alto cantamos, la canción de genarín Recordando aquel momento, con la voz de la muralla Pano, orujo y un buen queso, un laurel y una naranja La ronda empieza en león, en la calle de la sal Y se termina en los tubos, para empezar a cantar Genarín, genarín No pudiste imaginar, que se acercaba tu fin Genarín, genarín Un jueves alto cantamos, la canción de genarín Genarín, genarín Genarín, genarín De ti se dicen historias, cuentos que no tienen fin Genarín, genarín Un jueves alto cantamos, la canción de genarín 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 Genarín